con la roca, con toda la roca, con Mick Foley, con Triple H, con Stone Cold Undertaker, y así como... Bueno, verdad, se puso muy de moda, pues si hasta yo la veía cuando era chica. Todos veíamos lucha libre, todos, era algo normal, entonces ahí entra la lucha libre... ¿Y ahí tú dijiste? No, nada, yo nunca quise ser luchador, yo dije, oh, no, yo dije, que va a caer la lucha libre, la voy a ver todos los sábados acá con mi tío. Entonces yo iba a la casa de mis tíos, de mi abuelo, a ver lucha libre todos los sábados, y ahí empezó. Me fascinó mucho un personaje que se llama Mick Foley, que es Mankind, mi personaje favorito, y lo único que yo quería era ver sus luchas, sus luchas, sus luchas, pero yo nunca pensé de ser luchador en esa época. Nada de lucha. ¿Entonces qué pasó? Uf, una larga historia, po. Ha ido un juego de cartas que se llama Road Deal, que era un juego de cartas como de Pokémon, o no sé si conocen como Magic, Mito y Leyenda, Yu-Gi-Oh! Un juego similar, pero de lucha libre. Entonces yo soy de Rancagua, y en Rancagua había una tienda, y yo iba a jugar Pokémon, yo así, Pokémon, siempre Pokémon, y de repente veo que había un mazo de Mankind, que es Mick Foley, que es mi personaje favorito, y digo, oh, hay un juego de lucha libre, y empecé a vender mis cartas Pokémon para empezar a comprar, y traicioné Pokémon, y me cambié a jugar lucha libre. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 10, por ahí 12, si era un niño, era chiquitito. Traicioné Pokémon, me fui al bando de la lucha, y se creó una comunidad de gente que jugaba Road Deal. Se juntaba todos los sábados en el, ¿cómo se llama? El Cobre Col, así se llama el Cobre Col. El Cobre Col es como los dos caracoles de Santiago, como el Eurocentro, pero sí, chiquitita, pero en Rancagua. Ok. Entonces jugábamos Road Deal. Portal Lion. El Portal Lion, pero arrancaba. Eso, ya está. Ya, pues jugábamos Road Deal, así, y de repente, de la nada, yo me empecé a hacer amigos. Yo era el más chiquitito del grupo. Y dentro de esos amigos, uno desapareció. Desapareció, no supimos más de él, y de repente llega, después de seis meses, imagínate, llega, y yo le digo, hola, ¿cómo estáis? ¿Por qué no has venido a jugar cartas? Y él así como, me fui a estudiar a Santiago, y en Santiago estoy entrenando lucha libre. ¿En seis meses? No te creo, acá se hace lucha libre en Chile. Y me dijo, sí, yo estoy entrenando. Y si querí, mañana puedo ir a entrenar a mi casa, porque ahí tenemos un ring. Y yo así, no, no te creo. Y había hecho eso todo en seis meses. En seis meses, acá en Santiago. Un hombre de objetivos. Sí, le paró. Bueno, lo que sucede, yo era chico, le pedí permiso a mi mamá, le dije, mamá, ¿sabes que tengo un amigo de las cartas que me quiere enseñar lucha libre, hacer lucha libre, puedo ir? Y me dijo, sí, pero yo te tengo que llevar. Bueno, ya, la cuestión es que mi mamá me llevó a la casa de mi amigo David. La cuestión es que en su patio, él tenía un ring así, no era un ring chiquillo, eran tres esquineros con dos cuerdas y unos colchones de cama. ¿Ya? Entonces esta persona, que se llama Agresor, que también es un luchador de la escena nacional, traía todos esos conocimientos que aprendí acá en Santiago y se lo enseñaba a sus amigos de barrio. Ah, mira. ¿Cachai? Entonces nos juntábamos todos los sábados y ahora yo vuelvo a traicionar, pues yo traicioné Pokémon para jugar raudil. Y luego traicioné raudil para meterme a entrenar todos los sábados con los chiquillos. ¿Cachai? Y empecé a entrenar, aprendí lo que eran los movimientos, pero estoy hablando de una manera muy, muy amateur. Claro. Por ejemplo, mi primera caída fue en la tierra, fue en el barro, porque no teníamos las condiciones. Claro. Bueno, entonces esta se armó una agrupación, una federación como muy amateur, que se llama AML, que se llama Asociación Machalina de Lucha Libre. Machalismo. Machalismo. Machalismo, ¿cachai? Ok, ok. Ya, pues, y hacíamos show, ¿cachai? Y los show eran así con colchonetas y nos iban a ver nuestros amigos. Y lo más lindo, chiquillo, es que de ese patio salieron mucha gente de la escena nacional que ahora son nombres grandes. ¿Cachai? Bueno, en ese tiempo yo tampoco pensaba ser luchador, si para mí era un hobby. ¿Y actualizas ahí? Yo iba en primero medio, ya había pasado a primero medio. Sí, 14. Y ya en cuarto medio todavía seguíamos nosotros haciendo shows, pero ya no habíamos conseguido un ring de boxeo. Ya no era el colchón. Ya no era el colchón, ya era el ring de boxeo. Y luego a través del tiempo como que se fue poniendo más serio todo. Por ejemplo, empezamos a trabajar con la municipalidad, empezamos a ir a luchar a otras regiones, pero yo nunca pensé ser luchador, pues para mí era un hobby. ¿Era como la vida llevándote por ahí? Sí, era así como dando vuelta, vuelta, vuelta. Entonces yo era como una persona común y corriente que pensaba ya, mi sueño siempre fue ir a Japón y mi sueño era hacer mangaka. Ese era mi sueño, yo quería dibujar. Ya, pero volvamos a la lucha. Entonces mi idea era ir a la U, titularme de profesor de inglés, casarme, tener un perro, la vida normal. Claro. Hasta que conocí a Dick Togo. Dick Togo es un luchador japonés, el cual se retiró en Japón y hizo un tour por todo el mundo, ¿ya? Y dentro de todos esos lugares pasó por Chile. Y en esa época yo ya siendo más grande tenía unos 10, no tenía, ¿cuánto tenía? Ya no, ya era más viejo. Ahora tenía unos 23, 24. Yo en esa época yo ya estaba estudiando japonés y Dick Togo viene a Chile y viene a luchar a Santiago y en ese tiempo estaba en Rancagua. ¿Cómo te enteraste? ¿Por qué? Sí, por la Facebook. En ese tiempo era Facebook. Y además yo era fanático de esa empresa en la cual él trabajaba. Ya, pues ya, llegó a Chile, luchó en diferentes agrupaciones y al final luchó a donde éramos nosotros. Que de AML pasamos a ser Max Lucha Libre. Nos cambiamos el nombre. Y Dick Togo, una persona que había estado en México, que trabajó en Japón toda su vida, que había trabajado en WWF en ese tiempo, llega a Max Lucha Libre. Y yo era el único que sabía algo de japonés. Entonces yo de mi casa así, lo íbamos gritando así, con mi japonés de ese tiempo. Ah, son y no sé, es Diego de ese... Y lo fui a buscar al hotel, lo llevamos a Rancagua, e hicimos el show y se creó una conexión con él. Ahora, yo todavía no quería ser luchador profesional. Para mí era un hobby. Lo que sucede es que Dick Togo pasó por muchos países y su destino final era Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Ustedes se preguntaron. Mi cara se pregunta eso. ¿Por qué un luchador japonés, que es una leyenda en Japón, se quiere retirar en Bolivia? No, no sé. Por el Che Guevara. ¿Cuál fue el lugar donde murió el Che? En Bolivia. Claro, bueno... Entonces, él, fanático del Che, quiere cerrar su último show, su última lucha en Bolivia. Yo en ese tiempo, como fanático, le digo, señor Togo, quiero ir a verlo a luchar a Bolivia, ¿puedo? Y él me escribe, Facebook, era Facebook, él me escribe, no sea huevón, venga a luchar. Y yo así como... Yo nunca he luchado en el extranjero, no, el nivel boliviano es muy alto, y me escribe de nuevo. Ya, anteriormente te habías presentado acá. Sí, ya lo conocíamos en Chile y todo, y se hizo esa... ¿Habías luchado acá anteriormente? Sí, 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 sí. Y Togo así me dice, venga a luchar nomás, venga a Bolivia. Chuta ya, po. Y fui a luchar a Bolivia. En Bolivia conocí a los discípulos de Dictogo, porque Dictogo es una eminencia en Japón, el cual tuvo su propia escuela, y de esa escuela están sus discípulos, y sus discípulos viajaron de Japón a Bolivia a su última lucha. Ah, sí. A ese nivel. Con sus fieles. Con sus fieles, pues con sus discípulos. Y yo los conocía, porque siempre me ha gustado la lucha libre japonesa, y me quedé en el hotel donde estaban todos ellos, y al otro día veo uno así, yo ya he hablado un poquito de japonés, me acerqué, y sí es un lazo con ellos. ¿Ya? Y como yo era el único que hablaba un poquito de japonés, nos dan pa' todos, porque me decían, Diego, ven, se nos acabó el confort. Y yo tenía que ir a pedir confort. Diego, no hay luz, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Pero el inglés igual pueden entender. No, por japonés. O sea, todo japonés. Comfort is over. Podemos decir, este como empujón, este gran paso, se dio gracias a que sabías un poco de japonés, pudiste comunicarte con ellos. Con ellos, sí. Entonces, por ejemplo, estábamos en Bolivia, y teníamos que promocionar el show de Dick Togo. Entonces, se llamó a todos los canales regionales de la ciudad y me ponían a mí a traducir. Mi nivel de japonés era súper malo. ¿Cachai? Y dijeron, no, él sabe japonés que él traducía. Entonces, como que se creó esa conexión de trabajo con los japoneses y de amistad. Yo todavía no quería ir más japonés. Yo no quería hacer lucha profesional. Hasta que conocí a Dick Togo, conocí a sus discípulos, y viví lo que era como estar en un tour de lucha libre. Nunca lo había vivido acá en Chile. En un tour real, donde vas a la televisión, donde estás con personas que tienen una carrera muy larga. Y ahí me empezó a picar el bichito. Ahí me empezó a picar el bichito. ¿Y te pagaban por todo esto? En ese tiempo, no. No pagaban nada en ese tiempo. Yo fui como voluntario, por así decirlo. Y también luché en Bolivia. Y ahí me empezó a picar el bichito, así como, uy, ¿qué pasa si yo soy luchador profesional? ¿Podría vivir esto todos los días? ¿Sería súper entretenido? Y de repente, en una conversación así, de un taxi que íbamos de un lado a otro, yo le hablo a uno de los discípulos de Dick Togo, y le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy escribiendo lo que sucedió ayer en el show, porque esto va a salir en una revista de deporte en Japón. ¿Y sale mi nombre? Me dice, sí. Y yo, voy a salir a una revista en Japón, qué bacán. Y de repente le pregunto, oye, así como que no hay posibilidad de ir a entrenar a Japón con ustedes. Y me dice, sí, obvio, si no hayas estado ayudando todos estos tres días seguidos, ven. Y me dijo, ¿puedo ir? Y yo le dije, obvio que sí, ¿puedo ir? Bueno, yo en ese tiempo estaba en mi último año de universidad, y me tenía que titular de profesor, me faltaba la tesis y una práctica. Hay que congelar, ¿no? Entonces, es que obvio, es que yo no tengo una oportunidad así de grande, tú no lo piensas, es como, ya congelo y lo terminaré en otro momento. Pero yo creo que igual, o sea, claro, no dice obvio, pero en términos como reales, la posibilidad de que en el fondo tú ibas a ir, pero, pero, no sabía qué iba a pasar. Claro. No sabía qué iba a pasar, y tampoco. Era toda la vida. Exacto. Es una gran inversión. Entonces, ahora va la historia, pues como volvamos a, cuando yo era niño, yo quería hacer mangaka, me gusta el anime, me gustan los mangas mucho, entonces, mi sueño realmente era salir de profesor, ir a estudiar a Japón japonés, y luego volver vía normal. Entonces yo ya tenía dinero juntado hace mucho tiempo. Por último, entonces, por último igual ibas a aprender japonés. igual ibas a aprender. Entonces yo digo, acá la hago, voy a usar ese dinero, voy a usar ese dinero que tengo ahí en la cuenta, me voy a meter a un instituto de idiomas en japonés un año, y con eso puedo estar el año entero, y voy a ir a entrenar con ellos. Les dije, me dijeron, no, ningún problema, ven, se armó la oportunidad, la tengo que tomar. Ahora, ¿qué pasaba? Estaba en la universidad, en ese tiempo tenía una novia que llevaba mucho tiempo, y tuve que tomar la decisión nomás. ¿Terminaste? No terminé, pero bueno, al final sí terminamos. Pero son cosas que pasan. Bueno, la cuestión es que, me fui a Japón el primer año, y mi objetivo solamente era estudiar en la semana, y entrenar. Yo no tenía pensado luchar, porque mi nivel era amateur, yo nunca fui luchador profesional, independiente que partí cuando tenía 13 años. En ese tiempo ya tenía 25 por ahí, o 26, no lo recuerdo bien. Espérate, y una pregunta, porque claro, tú bien dices así como, no pensaba llevarlo a nivel profesional. ¿En qué, en cuál es como el punto de quiebre en el fondo? Claro. ¿De que te conviertes, claro, en profesional? Bueno, me imagino porque quizás te dedicas a eso, no sé, pero ¿cuál es el punto de quiebre? Tú como, ¿cuál es la diferencia en el fondo de hacerlo como hobby, a tomártelo como profesional? Mira, todos siempre me preguntan, ¿cuántos años llevo en la lucha libre? ¿y por qué soy tanto? Y yo digo, yo desde el 2013 me transformé en luchador profesional. Todo lo de atrás, era el hobby de amateur. Perfecto. respondiendo a tu respuesta, que ya tienes dentro de un mes, puedes tener 4, 5, 10, 15 fechas. Eso ya quiere decir que... Estamos hablando como con la constancia de tiempo, pero también me imagino que hay un cambio en el entrenamiento también. En todo, en tu forma de vida, en la cantidad de veces que tienes que asistir a los entrenamientos en la empresa. Esto es una empresa, ya en Japón se caracteriza por tener muchas empresas de lucha libre, las cuales mueven muchos fanáticos, y si estamos hablando de empresas, estamos hablando de dinero. Claro. Entonces, es muy competitivo en Japón. Entonces, yo digo, yo me volví profesional en Japón, porque yo en ese tiempo era demasiado, 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 demasiado delgado. Llegué a Japón, conocí a gente espectacular, me motivé mucho, y ahí di el paso. ¿Y cuánto rato estuviste en Japón? La primera vez, un año, que fue lo que me duraba la visa de estudiante. Ah, claro. Mi idea era estudiar y entrenar. Perfecto. ¿Y fuiste el primer chileno? No, ya habían chilenos antes. Ya habían chilenos. Hay un luchador chileno que se llama Gastón Mateo, que trabajó con una empresa que se llama NOA. Yo en la empresa que trabajé se llama DDT. ¿Ya? DDT, creo una de las más reconocidas. Sí, DDT Pro Wrestling. Claro. Y lo que sucede es que me volví profesional porque empecé a entrenar mucho, empecé a competir con las personas que querían tomar un puesto. Porque en Japón sucede que cada empresa tiene una escuela, y para las personas que quieren ir a esa escuela tienen que dar una prueba física. Ajá. Una prueba física que puede hacer no sé cuántas sentadillas, que puede hacer cuántos push-ups. ¿Y si lo dais con la prueba física no quedais? No puede, no quedais. Es la preselección de la preselección. Una preselección. Y luego que tú entras, tienes que asistir a los entrenamientos, tienes que trabajar en los shows, armar el ring, hacer todo el chamuyo, y luego de eso, si te va bien, se decide tu debut como luchador profesional. Y ahí tú eres luchador profesional. Yo, ellos dijeron que yo era luchador, entonces me metieron a los entrenamientos, y tuve que competir con todas las personas que querían un puesto en la empresa. Claro. ¿Cachai? Y los japoneses ustedes saben que son trabajólicos. Sin duda. Hacen todo así. De mucha disciplina. Disciplina. Demasiada. Entonces, entré en el círculo y empecé a competir con ellos, y de a poquito fui ganándome un puesto. Y ahí preguntarte también, obviamente ya sabemos que hay un tema físico del cual se juzgaba, por decirlo de alguna manera, pero también fuera del lado físico también está el tema del personaje, ¿no? Ser quizá, quizá suena muy estereotipado, ¿no? Pero ser latino te ayudó en algo, quizás como un empujón dentro de la empresa también. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los japoneses son muy como tímidos, muy fríos, o sea, así como que andan así. Entonces yo en esa época dije, ya, me voy a subir al ring, tengo que hacer algo que me identifique a diferencia de ellos. Me dejé bigote. ¿Cachai? Luchaba con bigote en mi primer año. Ellos no tienen bigote. Tipo mexicano. Sí, ¿cuál fue el problema? Todos me preguntaban si era mexicano. O sea, no, de Chile. Claro, es como la caricatura en el fondo del mexicano. Entonces me dicen, ¿usted es mexicano? No, 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 soy chileno. Entonces el primer semestre me dejé bigote, usaba las patillas largas y sonreía mucho. Ellos no sonríen mucho. Entonces eso hizo como que cautivara un poquito a la fanática japonesa. Entonces si todos los luchadores japoneses iban en este camino, yo tenía que tomar otro. Claro. ¿Cachai? Y de a poquito ir destacando. Yo en ese tiempo sí era muy flaco. Yo llegué pesando 60 kilos la primera vez y de ahí fui subiendo. ¿60? Súper poco. Súper poco. Entonces imagínate que yo era flaquito, 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 con 60 kilos, pero tenía que competir con personas que ya eran estudiantes, todavía no debutaban y estaban en los 100 kilos. Entonces yo entré en meses. ¿100 kilos? Sí, eso es normal. Eso es normal en los pesos japoneses. Sí, pero kilo, como digamos, full músculo. Músculo, no gordos, músculo. ¿Y eran altos también o no? No, son chicos. Ya, ahí estaba porque dije 100 kilos. Me imaginé, o sea, Brock Lesnar entrando así, pero... Son chiquititos, pero son así como un cajón, así como un tronco, ¿cachai? Y yo era flaquito y tenía que hacer cosas que me diferenciaran de él. Claro. Y entonces, como te decía, los bigotes, usaba hartos colores en mi ropa en ese tiempo. La vibra, así como la buena onda. La vibra, así como la buena onda, cariñoso. Y de a poquito me fui ganando. Al principio, el primer mes, luchaba una vez al mes. ¿Una vez al mes? Y me ponían en la primera lucha, así como la que nadie me... Para abrir. Para abrir. Perfecto. Y de a poquito fui avanzando en el enlace. No iba a los tours. Al principio no me subían a los tours. Porque no era tan famoso. Y de a poquito me fueron subiendo a la segunda, a la tercera. Se lesionó un luchador. Oye, necesitamos a alguien que vaya al tour. Empecé a ir a los tours. Me empezó bien a ir a los tours. Y de repente ya estaba luchando las 15 veces al mes. Oye, qué increíble. Y algo que tú nombraste, de hecho lo comentamos un poquito antes de empezar, que tiene que ver como con la fanaticada. Fanaticada y socialmente Japón es muy distinto, obviamente a Latinoamérica y a Chile. Obvio. Y hay una entrevista que de hecho también comentamos que te hicieron ahí de clínica hace mucho, mucho tiempo. Y tú comentabas sobre que existe como un concepto de los luchadores bonitos y los luchadores feos en donde están estas luchas de los luchadores bonitos en donde el público es femenino. Y cuéntanos un poquito todo como la escena japonesa en realidad en relación a la de acá. Que eso me parece muy interesante. Mira, el primero que tenemos que tener en cuenta es que en Japón existen muchas marcas. O sea, muchas empresas y cada empresa entrega un producto diferente. Ok. De DT, a diferencia de todas, quiere ir para el otro lado. Entonces hace eventos que marquen la diferencia. Y ellos inventaron este concepto de una empresa, mini empresa, que se llama Boys. Y en Boys solamente los luchadores más guapos de DDT pueden participar. ¿Ya? Esa es la primera regla. Bajo un estándar. Sí. La fanaticada. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en Japón la fanaticada, que son femeninas, es muy, muy grande. Entonces la empresa dice, ya, estos son nuestros luchadores, ¿cuáles tienen como bonita cara? ¿Qué pasa acá? Y ya dicen, ya, ustedes van a ser en Boys. Primera regla. Segunda regla, las entradas solamente son vendidas para mujeres. ¿Solo para mujeres? Solo para mujeres. ¿Y si...? ¿Qué pasa con los otros clubes? No, 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 no. Boys es solamente para mujeres. Tercera regla. Ok. Tercera regla, cuando comienza el show, se hace cosplay. Entonces todos los shows tenían dinámicas diferentes. Por ejemplo, vamos a disfrazar a todos los luchadores de futbolistas. Vamos a disfrazar todos con kimonos. Vamos a disfrazarlos a todos de Halloween. Entonces al principio, antes del show, mira, para que lo entiendan mejor, es como el concepto de idols coreano, pero con lucha libre. Lo mismo. Un poco raro, igual como la mezcla. No calzas, ¿cierto? Sí, como que no. No me imagino, por ejemplo, un idol más musculoso. No, no sé. Bueno, pero ya. Eso es. Entonces, tú dirás, ya, hacen cosplay, están las luchas. Y la última regla es que al final de cada lucha hay que bailar. Y se baila una canción de idols coreanos o japoneses. No. Entonces, real, el concepto de show así ya, pero supremo. 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 Entonces al final termina la última lucha. Se hace un mic, la presentación, muchas gracias. Y se hace una performance, se apaga la luz y salen todos de eternos bailando, ¿cachai? Entonces era un show muy demandante porque tenés que hacer. Claro. Es como luchar, que ya de base es como... Tenés que luchar, tenés que sacarte la foto. Igual que los coreanos, es que los coreanos... ¿Como photocards? Los photocards también se venden mucho. Entonces tú te das cuenta que... Muy K-pop era esta cuestión. Pero lucha libre. Algo que no sé si podríamos ver acá en Chile. ¿Te das cuenta? Claro, porque es un cambio social importante. O sea, sí, cultural. Aquí, de partida, están afunando porque solamente pueden acceder mujeres. Oye, aquí Superchala dice que calza el concepto. Sí, más que claro, solo mujeres. Es como el concepto de los bonitos, los feos y... Y por la otra parte... Hoy en día como que ya eso es... No se habla. No se habla. Son temas tabús, ¿cierto? Claro. Pero en Japón todavía existe eso. Bueno, es que Japón es una cultura mucho más machista y que a nivel social quizás van un poco más atrás, por decirlo así. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando de cosas... Caminar en Japón, yo en el 2013 cuando llegué, era muy difícil ver a las parejas de la mano. Siempre se veía como el hombre y la mujer atrás. ¿Ah, la mujer atrás? Sí, un poquito atrás, sí. Pero ya cuando volví al 2015, ya me vino el 2018, ya puedes ver gente de la mano. Ah, sí, de la mano. Entonces, pero para nosotros eso es como normal. Normalísimo. ¿Cachai? Sí, sí, sí. O cosas... Sé que me estoy saliendo el tema, pero por ejemplo, acá en Chile, cuando tú entras a un lugar, tú das la pasapar que entre la mujer primero, ¿cierto? Usualmente. En el delante, ya. En Japón, pa, entra el hombre primero, pero siempre. Y la mujer atrás. ¿Cachai? Entonces son muy machistas. Muy machistas. Oh, qué loco. Pero volvamos a la lucha mejor, porque si no nos vamos. Sí, no me quiere el funado todavía. No sean así, no sean así. Culturas distintas, pero tampoco me extraña, porque igual, por ejemplo, en el anime también hay guiños que son tremendamente machistas. Sí, en el anime también. Sí, y son así, pero... Están latentes. Así, pero... Sin duda. Mira, aquí el Eka no dice, soy del team feo. No, ¿cómo? Sí, soy. Sí, soy. Oye, vamos a... Antes de continuar con el tema, nos quedamos sin tiempo. Ay, no, esa es la pregunta. Sí, sí, espérate. Volvamos con esa pregunta. Nos quedamos sin tiempo en este primer bloque, así que vamos a hacer una pequeña pausa, pausa simbólica, como siempre le decimos, gente, no se vayan, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, gente, acá en Poco Se Habla, a través de las plataformas digitales de VIAX eSports. Estábamos hablando de lucha libre con nuestro querísimo invitado, sobre todo lucha libre japonesa, y también un poco de la cultura japonesa y cómo cambia la lucha libre en aquel país. Y había una pregunta, Fernando. Sí, el chat te dejó una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Uy, uy. Don Juan Chulo, ¿sufrió algún tipo de racismo o maltrato por ser latino? Creo que la palabra que usan es gaijin. Gaijin, o algo así. Sí, solo por el hecho de ser extranjero, ¿cómo se dice? Espera, ¿gaijin es como racismo? No, mira. Extranjero. Extranjero. Slash latino. Claro, sí, es que eso. No, gaijin significa persona extranjera. Ah, ok, perfecto. Y es la forma abreviada de decir gai kokuyin, que gai kokuyin es extranjero. Entonces decir gaijin es como, ah, lo extranjero. Ok. A mí lo que me pasó al comienzo fue. ¿Pero de modo despectivo? No. No, ah, ya. No pasa a ser así tan despectivo. Lo que me pasó a mí al comienzo fue que, como les decía anteriormente, tenía que competir con los otros alumnos. Entonces todos decían, oye, ¿por qué sé que es tan flaquito, que tiene bigote, está tomando un puesto dentro de la empresa? Entonces me hicieron como una muralla, así como que los primeros shows nadie me pescaba dentro de la empresa. Pero solamente eso. Y lo otro que me pasó fue. No, pero igual no digáis solamente eso. Podría haber sido pe en casa un tiempo. Es que igual te influye porque estás ahí solo. Obvio que sí, te apela al estado de ánimo, al preguntarte cuando llegas de tu casa, puta, estoy bien, sigo en esto, no sigo, no sé. Yo por lo menos que soy súper como sentimental. Pero igual si uno tiene sus objetivos claros ahí, va con todo. Eso. Y lo otro que me pasó. Se nota que eres un hombre fuerte. Gracias. Más allá de la lucha. Lo otro que me pasó fue con la policía. Que me detenían en la calle solamente por andar caminando. Por tu apariencia. ¿En serio? Yo, por ejemplo, en mi casa, sí, normalmente. ¿Y por qué? Que te decían, hola, ¿qué haces aquí? Me tocaba. Ah, mira, ahí está cuando luchaba en el patio. Bueno, me tocaba la espalda y decía, ¿quién me está tocando la espalda? Y había dos policías. ¿Y qué querían? ¿Y qué hace acá? A ver, muéstrame su mochila. Tengo los libros de la escuela. ¿Así como tipo control de identidad? Sí. Y me pasó muchas veces. ¿Cachai? Pero yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo. Si está bien. Pero se nota que ahí hay como una punta hacia ti. Es un ensañamiento. No sé por qué dentro de esta calle que hay tres personas, cuatro personas. Claro, claro, me paráis a mí. Claro, mira. Eso me pasó muchas veces. Mira, igual es interesante, ¿no? Es como este típico meme entre muchas comillas con la policía norteamericana cuando ven a un afroamericano, por ejemplo, ¿no? Se puede representar de la misma manera. Sí. Pero eso pasa. Y pasa, y pasa. O sea, han habido resultados catastróficos. Oye, yo creo que es una cuestión. Pregúntale más. Hágale. ¿Por qué guanchulo? Oh, esa pregunta. Papi chulo. No, no, no tiene que ver con ese. ¿Por latino? No, no tiene que ver con ese chulo, no. Guanchu, guanchu, guanchu. De hecho, cuando yo fui a Perú a luchar, me decían, oh, chulo, así como que tenía el otro significado, como de bacán. No, yo puse chulo porque cuando era chico, una bebé ya con mi papá en el auto y dijo, oh, el Juan chulo, así como de Juan. Y yo dije, guanchulo, guanchulo, guanchulo. Y en ese tiempo, cuando yo era chico, algo chulo era algo como de mala calidad. Sí, acá en Chile, sí. ¿Todo a día? Sí, así como pirateado, falso. Entonces dije, como un guan pirata, así como falso. Pero no tiene que ver con la canción Papi chulo. No, no, y ahora hay una canción nueva que dice, chulo. Tiene cara que en la cama. Yo llevo a luchar y los más chicos en los camarines me dicen, chulo, y así como, oye, respeto, por eso se corra, así como que me enojo, ¿cachai? Pero no, ese es como que es penca, un guanchulo. No es un chulo bacán, si no soy así tampoco, ¿cachai? Buena. Ahí está. Oye, quería preguntarte algo con respecto a la diferencia de públicos, ya que has podido luchar en varios países. Uno ya, por ejemplo, está acostumbrado al público norteamericano que uno ve quizás en la tele o en los shows de la WWE, por ejemplo, que es un público que vive mucho la lucha libre, que la disfruta, que forma parte de los shows. Dale con la silla. Aquí en el público latinoamericano, por lo menos de los shows que yo he visto de lucha libre, el público quizás como que participa, pero como que participa harto, pero usualmente uno ve gente callada más disfrutando y viendo la pelea que otra cosa. ¿Cómo es el público japonés? Es intenso, es más callado. El público japonés es súper respetuoso. El público japonés suena la música al luchador y sabe cuándo tiene que aplaudir. El luchador se sube al ring, dicen, guanchulo, y tiran unos papelitos, que eso es como que muestran que te están apoyando a ti. Un papel así como esos que ponen en los cumpleaños, los cami tapes, se llama, los tiran así. Limpian el ring, empieza la lucha y todo, silencio. Oh, silencio. Tú empezás a vetear, a pegar, luego que tú haces tu maniobra. ¿Cuándo se expresa esta gente? Aplauden. ¿En serio? Y luego cuando la lucha está muy buena y ahí puedes ver gente gritando, ¿cachai? Pero así como que son muy silenciosos. A ti te están pegando y gritan, guanchulo, así como, fuérzate. Pero nada, no hay garabatos, no hay nada. Sí, porque acá en Chile. Y en ese lado, a ti como luchador, ¿qué público prefieres? ¿Un público que esté así como muy atento, gritando, apoyando, o un público más respetuoso? A mí me pasó que tuve un choque cultural muy fuerte. Sí. Porque me acostumbré al público japonés, ¿cachai? Entonces yo el 2018 vuelvo a Chile, empiezo a luchar en diferentes lados y veo al público chileno así como decía. Extasiado. Casi, por favor, calla. ¿Qué les pasa? Sí, 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 como, silencio, por favor, hay que luchar. Y trajiste así gritando, pero puede estar acostumbrado ahí. Claro. Me gustan ambos, me gustan ambos. Me gusta tanto el chileno como el japonés. Cada uno tiene lo suyo. Tiene su cosita. Tiene su cosita. Mira, qué interesante. Incluso hasta para temas de como fanaticada, convengamos, son tan respetuosos. Son demasiado respetuosos, demasiado respetuosos. Oye, y bueno, seguimos hablando de la fanaticada y hay algo en particular, de hecho, que te lo iba a preguntar, pero aquí también se dieron cuenta. Dice, recién asocio que en su polera dice guanchulo. ¿Soy yo? ¿Ese es tu propio merch? En Catacana. Sí, está en Catacana mi nombre, guanchulo. Y esta es mi polera que salió de diseño porque yo en una agrupación que se llama Trash, en una empresa chilena que se llama Trash, gané el, ¿cómo se llama? El torneo del Mejor Luchador de Chile 2023. ¡Ojo! Oye, aprovechando que estamos hablando de Trash, le mandamos un saludo ahí a la Roma, que ha venido muchas veces para acá, le mandamos un saludito a la Roma. Dan de Roma. Eso. Entonces yo saqué esta polera porque fui el Mejor Luchador de Chile y este es mi merch oficial. ¿Y qué? Esto acá dice mi nombre, dicen Catacanaguán, chulo, y acá dice el Mejor Luchador de Chile 2023. Sí, por favor. En estilo manga antiguo clásico. Sí. Es como estilo hipo. Pero te dibujaste tú. No, 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 me lo dibujó. Yo no dibujaste. No, porque como él quería. Yo quería eso, pero no, no dibujo, sí, yo dejé de dibujar. Esto lo dibujó un ilustrador chileno que se llama Tsuzuku y la polera es estampada por una tienda chilena también que se llama Yokai, que hacen las mejores serigrafías del mercado. ¡Ojo! Pasando el dato, pasando el dato. Chin, chin, chin. Ahí está. Sí, es su stretch. Exacto. ¿Ese eres tú? No, ese es Jinkai. Pues si me miran, el otro suyo, el que ya había entrado. Bueno, yo gané ese torneo, estaba los mejores. Oye, vete, rabia. Y gané y me llevé el trofeo para la casa y me llevé el amor de todo el público. Fue el mejor final de la lucha libre chilena, donde estábamos todos arriba del ring con todos los fanáticos saltando y celebrando mi victoria. Como una final de boxeo casi, cuando se metían todos al ring. Sí, así, bacán, fue bacán, todo al ring. Durante alguna lucha en la que te ha costado seguir con el espectáculo. Y la segunda sería, ¿tienes algún recuerdo que digas, uno de los mejores momentos de mi carrera o alguna meta a la que aspires? Ya. La lucha libre es un deporte muy peligroso y uno sufre muchas lesiones. Claro. Yo tenía una cantidad de lesiones. Y se te ve tan... Así como una persona común y corriente. Todos los jueves me sorprendo y digo, ¿cómo? ¿Cómo que me limpio? Pero no digo nada, ¿cómo que miro? Buscándole el moretón y me digo... No, pero por ejemplo, hace poco, en el último show que luché, me quedé con el ojo morado. Y yo soy profe y tengo muchos alumnos chicos. Entonces me tenía que maquillar así como... Ah, ¿sí? Sí, para que no me pillaran, ¿cachai? Me he lesionado la rodilla con los tendones. En una lucha estaba así y de repente escuché un... Y dije, oye, algo sonó en el ring. Y no paran mis tendones. Pero si mire, pero si vale. Pero si no, soy traquito. ¡Oh! Mira, acá hay una caja. Te juzgué mal. Es que la bolera... La bolera está muy suelta. Cuando usted vaya a los shows de lucha libre va a quedar así. Por eso yo ahí te... Como que no sé. Bueno, hartas lesiones y con las cuales uno no se da cuenta. Y después esas lesiones te pueden llevar a malas decisiones. A operaciones. A operaciones. Ustedes no sé si saben, pero la WWE llegó a Chile con un tryout. Que es como un examen para llevarse a los mejores luchadores de Chile o Sudamérica a Estados Unidos. Ok. Entonces uno tenía que mandar su currículum, alguna luchita por ahí. Y yo salí seleccionado con varios luchadores chilenos. Ah, mira. ¿Cachai? Y yo estaba lesionado. Y yo no sabía que estaba lesionado cuando me corté los tendones. Pero me dolía. Yo seguí entrenando duro para el tryout. Seguí luchando acá en Chile. Y ya no podía caminar más. Fui al kine. Me dijo, no, usted tiene cortados los tendones. Ay, no, Dios mío. Tiene 50 y 50. ¿Qué significa eso? Si se cae ahora en la lucha va a tener que quedarse seis meses en cama. Y no pude ser parte del tryout. Que así seis meses para hoy. Y por mientras todos mis amigos, compañeros de la lucha libre chilena, estaban en el tryout, yo estaba atrás mirando. Porque tenía esa lesión. Y no pude ser parte del tryout. ¿Cachai? Entonces uno piensa, ¿te imaginas que si yo hubiese estado arriba del ring con mi compañero y me hubiesen visto, puede ser que hubiese sido un luchador de la doblea? ¿Y quién sabe? Oye, sí. Pero, ¿sabes qué? Pasó algo muy bueno. Se llevaron a la Catalina. La Cata. Ay, sí. De hecho, ella estuvo acá. Estuvimos a la Cata en un programa. Sí, estuvimos. Y a mí me hizo una llave. ¿Le hizo una llave? Le hizo una llave. Sí. Hay un clip de eso ahí. Hay un clip. Que sí, fue hace mucho tiempo en un programa que teníamos que se llamaba Sin Control. Estuvo ahí Catalina con nosotros. Ah, vos que me dijeron que me dieron una llave. ¿Cachai? Entonces no me fui yo a la W. Estaba lesionado. Pero, puta, aprendí caleta. Y se fue allá. Llegaron a la Catalina. Oye, tenía 18 años y se la llevaron a la W. Y ahora está en México. Así que eso fue la razón. Tremenda, una por otra. Tremenda. Oye, yo sé que tenemos que seguir avanzando. Pero algo que me llama mucho la atención. Porque, claro, aquí vemos lucha libre femenina. Sí. ¿En Japón? ¿Cómo la presenta? En Japón hay mucha libre, mucha, 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 mucha lucha libre femenina. Hay agrupaciones especializadas de lucha libre femenina. Y los fanáticos, obviamente, son puros hombres. Pero funciona así. Ah, ya, ya. Pero funciona de manera independiente. De manera independiente. No es como, por ejemplo, que yo vaya a un show y pueda haber lucha femenina ahí. Existe ese formato también. Ah, ya. Intergénero. ¿Hay luchado con mujeres? Caleta a veces. Caleta a veces. Con lucha japonesa. Y acá en Chile también. Buenísimo. Y hay muchas luchas femeninas que son muy buenas. La rara. La satara. La satara. La satara. Bueno, y ahí también te aprovecho de preguntarte. Cuando tú estás en una lucha intergénero, en este caso, ¿tienes o sientes a tener cierto cuidado, quizás? No. No, siempre vas con todo igual. Le preguntamos lo mismo a todos. Es que, claro, porque, por ejemplo, uno que lo ve desde afuera, claro, por ejemplo, no sé, si estoy con Juan y un compañero, si yo le voy a dar un golpe en el hombro, quizás con más confianza le pongo fuerza, pero a lo mejor si se lo pego a la fer, ponte otro, es como que me freno inconscientemente de... Pasa en el cotidiano que, por ejemplo, tú al Juan y le decís, cuando querés pasar y está al Juan y lo corrís nomás, y cuando estoy yo como que me haces como así nomás, ¿cachai? Claro, como de cosas muy mínimas y lo hace uno inconscientemente, en verdad. No, porque el objetivo de la lucha es ganar, ¿cachai? Tú te subís al ring con el objetivo de ganar la lucha, noquear al oponente o hacerlo rendir. Entonces, si es hombre o mujer, hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Mira, oye, qué interesante esa pregunta. Y también algo que me llama mucho la atención, sobre todo que en Japón... Yo tengo una pregunta. No, 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 pero dale, no, no, no. Como me habían dicho, que en Japón es una cultura relativamente machista o más seria, más respetuosa en algunos aspectos que hay en lucha de intergéneros, porque claro, si hay choques culturales que uno de nosotros acá, por ejemplo, una lucha intergénero puede ser quizás más normal, entre muchas comillas. En Japón uno pensaría que no se da, por ejemplo. Sí, sí. Existen posibilidades en las cuales hay empresas que buquean, que planifican este tipo de luchas y funciona súper bien. Ah, mira, genial. Genial. Yo te quería preguntar por la parte, no le había preguntado a ninguno de los chicos que nos ha venido a visitar, así que una pregunta. ¿Cómo lo hacen con la parte psicológica? ¿Ustedes les pasan psicólogos o cada uno lo ve por su cuenta? No, yo digo porque... Porque sabés que es súper importante, es súper importante, siento yo como... O sea, totalmente, tener un coach. La pega que tú tenís, el psico... Debería existir como los deportistas de alto rendimiento. Claro, tienen psicólogos deportivos. Sí, sí. Pero en nuestro nivel, acá... ¿Habéis visto que hay actores que el papel se los ha comido? Ah, sí. Los actores de método. Imagínate, por ejemplo, a un luchador le puede pasar, no digo en tu caso, pero le puede pasar que de repente, claro, en alguna situación cotidiana, donde los sentimientos afloren, puede comportarse como si estuviera en un ring, ¿cachai? Sí, puede suceder. De hecho, hay muchos, si ustedes buscan en YouTube, hay muchos luchadores de Estados Unidos que tienen problemas con eso, en la calle, así cuando le quieren sacar fotos y le pegan. Claro, pues. O beben alcohol y en el bar... Y se desatan. En cárcel, ¿cachai? Y sucede mucho. Pero, como dices tú, sería genial que hubiese un tipo de coach para... Debería haber. No, y sobre todo que, claro... Sí, es cierto. Sobre todo que, igual, claro, en la lucha libre se trabaja también con un personaje, y de hecho eso... Sí, hay gente que trabaja con personajes, otros que no, depende de la elección de cada uno. Claro, pero, o sea, nosotros hemos tenido también otros invitados a tener que efectivamente trabajan con un personaje y siempre hacemos la misma pregunta. Bueno, en el caso tuyo, ¿tú trabajas con un personaje o eres tú? Partiendo de esa base. O ambos, porque es válido. Es que es como una mezcla de tu personalidad. Sí, yo creo que... Es que... Pucha, mira, te voy a ser sincero. Yo estuve tanto en Japón, tanto en Japón, que me absorbió como una esponja. Entonces, en Japón sí hay personaje, pero tiene un enfoque más deportivo. Ajá. No como lo es WWE, que ustedes ven a la roca... Claro, que hay uno malo y hay uno bueno y como... En Japón existe eso, pero siempre con la línea deportiva. Tú tienes que darte cuenta que en Japón están los deportes de combate, el karate, judo, sumo. Entonces, la lucha libre tiene que competir con esos otros deportes para atraer fanáticos. Exacto. Entonces, la línea deportiva en Japón es muy alta. ¿Cachai? La exigencia es muy alta. Y en todos los deportes, ni siquiera solo de contacto, fútbol, básquetbol, en todo, todo, todo. En Japón son secos los deportes, aunque no ganan torneos, pero ellos aplican mucho la línea deportiva. Entonces, a mí, yo absorbí tanto eso que no es como tanto personaje. Claro. ¿Cachai? Soy yo, soy... Se volvió parte de ti, en el fondo. ¿Cachai? Pero a veces igual hago tonteras en el... Claro, porque es un show, porque igual es un show, obviamente. Sí, sí, sí. Aquí dicen, hay una pregunta. Sí, eso justo antes de cambiar de tema, porque eso también está interesante, dicen, Don Guanchulu, ¿usted tiene un movimiento especial, así como el Codazo del Pueblo? Ah, eso se lo preguntaron a Pedro Pablo, lo oí en Instagram antes de... Antes de venir, estaba estudiando. Sí, tengo hartos movimientos especiales. ¿Como cuál? A ver, los nombres de los movimientos especiales míos igual son tontos, ¿cachai? Por ejemplo, tengo uno que se llama Piriwili. Ya. Piriwiliwili. El Piriwiliwili es una paldriver. Una paldriver, ok. Tú ponés tu ponente acá y ¡pah! De cabeza. Tengo otro que se llama Pietra Pichulita Running Knee. Ajá. Ya. Es el nombre de una mascota que yo tenía hace mucho tiempo. Tengo otro que se llama Bongo Breaker, que es el nombre de Bongo mi perrito, ¿cachai? Entonces, Bongo Breaker, tú veías mi perrito como que está quebrando al oponente. Entonces, son como los nombres que yo le pongo al personaje. Ya, ya, ya. Claro, obvio, obvio. No digo el corazón pueblo, sino digo Pietra Pichulita Running Knee o Piriwiliwili o Bongo Breaker. Buenísimo. Eso es como para darle su color. Mira. Qué entretenido. Oye, bueno, dejando quizá un poco de lado la lucha, vamos a hablar un poco más de ti y tu faceta como profesor y esto también de enseñar japonés y demás. ¿Cómo, cómo, bueno, cómo es esa, esa, esa faceta? Por ejemplo, tú en clases, tus alumnos saben que eres luchador. Bueno, ¿qué eres? Parece que no, si se tapa el ojo morado. Bueno, también, atención esa. Yo soy profesor de inglés y también enseño japonés, trabajo de forma independiente. Ok. Y tengo muchos alumnos que llegaron por Wanchulo, ¿ya? Porque sabían que Wanchulo hace lucha y es profe de verdad y está certificado en el JLPT. Y obvio, ¿sabes japonés? Sí, ya, llegan. Pero tengo muchos otros alumnos que llegan por recomendaciones o por las redes sociales y bla, bla, bla. Y esas personas no tienen ni idea que yo hago lucha. ¿Cachai? ¿Y no les contáis? No. ¿No? Ah, no, lo separas tu vida como profesional de lo laboral, ¿no? O sea, tiene sentido porque en el fondo si tú vas a ir a clase, el profe así como... No sé, te hace una idea. Bueno, loco, como la Fusu Pinedriver. A lo hiciste la tarea, puh, su... O sea, depende, yo creo que la confianza que se desarrolle con el alumno. Por ejemplo, yo también enseño español a muchos niños japoneses, ¿ya? Y también inglés a niños japoneses. Y la gran mayoría de ellos no sabe que yo hago lucha. Claro. Entonces, si yo voy a estar con él, y yo le trato de explicar la clase y entregar valores a través de la clase, no puede llegar el profesor con el ojo morado o cojeando, ¿cachai? Entonces, como que trato de separarlo. Ajá. Pero igual hay algunos que saben y otros que no. Genial. ¿Qué estás diciendo? Bueno, se basaron en un... Ustedes tienen acceso al chat. Se basaron en un nombre de uno de tus movimientos. Por eso, por... Se saca el tema de la nota, toma Pichulita. No, se llama Pietra Pichulita Running Me. Pietra Pichulita Running Me. Oye, y preguntarte también, ¿no has pensado en algún momento quizás mezclar estas dos facetas? Yo siempre lo comento como doctor lucha en este caso, que es un luchador mexicano que mezcla su faceta como médico y luchador. Y de hecho, él atiende a pacientes incluso con máscara, sobre todo niños, por ejemplo. ¿No has pensado alguna vez probar o intentar hacer algo así? Mira, igual los alumnos no saben que yo soy profesor, pero todos los fanáticos de lucha saben que yo soy profe. ¿Cachai? Entonces, como que igual hay otros luchadores que se burlan porque yo hablo así, me parezco como al gallo de Art Attack. Así como que explica todo. Y eso yo lo llevo a la lucha, pero a mí me da lo mismo porque soy yo. ¿Cachai? Entonces, siempre que hay una promo, yo hablo como profe. Lleva esa cosita al palito. La pizarra. Entonces, cuando yo me subo al ring, me presentan el profe guanchulo. O antes me decían el sense guanchulo. El sense guanchulo son algo mejor. Entonces, todos saben que, los fanáticos, todos saben que soy profe. Entonces, como que ya llevarlo así como vestido de profe, da lo mismo porque ya saben que soy profe. Ya, está bien. Mira, qué cool, qué genial. Bueno, también en este caso, obviamente, sabemos que en un inicio tu vocación era enseñar, ¿no? Exacto. Para ser profesor de inglés. Y en algún momento tuviste quizás este choque de a qué le dedico más tiempo, por ejemplo, o con qué me quedo, con la lucha o con educar. Sí, me pasó. O sea, o la típica, ¿para qué nos vamos a ir con cosas? ¿Con qué gano más lucas? También, pues. Mira, a mí lo que me pasó... ¿Qué me deja más lucas? Yo volví el 2018 de Japón y armé mi escuela de lucha libre, ¿ya? Trabajaba dos años y medio, fue creciendo, fue la escuela más grande de Sudamérica. Venía gente a entrenar de Argentina, de Colombia, de todo Sudamérica venía a entrenar con nosotros. Tuvimos gente que vino de Singapur, luchadores japoneses también. ¿De Singapur? Fue una experiencia genial. Nos fue súper bien con la escuela. Después se me unió Alejandro Saez, que fue el primer luchador chileno que fue a la W. Luego se unió Satara. Teníamos un equipo de trabajo increíble. Teníamos clases de lunes a domingo. Imagínate, teníamos como horario en la mañana, en la tarde, iba todo súper bien. O sea, era casi un negocio ya formadísimo. Estás hablando en pasado. ¿Qué pasó con eso? Es que ya, nos entraron a robar. Ya, nos robaron todo. Y al otro día se declaró oficialmente la pandemia en Chile. A mí me entraron a robar el domingo en la noche. ¿Y un lunes fue la pandemia? Sí, yo llego a abrir el dojo. Abro la escuela, la puerta, y veo que está así destrozada. Entro. Está el ring. Obviamente no se van a robar el ring. Pero a la oficina le hicieron mierda. Se llegaron a mucho implemento. Porque ahí donde teníamos la escuela también hacíamos show de lucha. Entonces llegaron todas las máquinas de audio, las cámaras, los discos duros. ¿Cachai? Y nosotros, chuta, ¿qué vamos a hacer? Y más rato, así como a la una de la tarde, pandemia. Y ahí llegó el boom. ¿Cachai? Me di cuenta que yo había estudiado pedagogía. Y me di cuenta que me encantaban los idiomas. Y como no podía entrenar, empecé a agarrar todos mis libros de japonés. Empecé a estudiar kanji de nuevo. Empecé a ver cuándo eran las pruebas de nivelación acá en Chile. O cuando terminaba la pandemia. Y me volvía a enamorar de los idiomas. ¿Cachai? Y como no podía enseñar lucha. Hacía clases por Instagram a mis alumnos de lucha físico. Y alguien de repente me pregunta. Profe, ¿y por qué no hace clases de inglés si usted es profe de inglés? ¿Y por qué no enseña japonés? No, no me atrevo. Si no enseño, no me meto en una aula secaleta y no sé usar nada. Y de a poquito empezaron a llegar los alumnos en pandemia. Como clases particulares, ¿o no? Particulares, privadas. Lo bueno es que, claro, en pandemia, yo creo que ese formato... Exacto. Era idóneo. ¿Cachai? Entonces tomé ese formato y me quedé con eso hasta ahora. Después de todo el tiempo que ha pasado. Mira, ¿y no has pensado en algún momento quizás retomar la escuela? Es que ahí va lo que dice acá mi compañera, po. Esto en Japón significa dinero. Nosotros acá lo hacemos así como el chinchín. En Japón esto significa plata. Yo acá le hago esto a la fe y le pego en el brazo. ¿Cachai? Sí, porque... Oye, aquí dicen, fue el medio datazo, sí, el robo. Sí, sí. Perdón, no hacía como el morbo, no hay que ver. Pero nunca pudiste hacer nada al respecto, no recuperaste nada. No, no recuperamos nada. Pérdida total. Y los discos duros tenían los eventos enteros, perdimos todo, todo, todo. Y no, fue un problema. Pero bueno, todo pasa por algo. Entonces, se perdió esa oportunidad, pero salió la oportunidad de volver a enseñar como profesor, a enamorarme de lo que es el idioma japonés porque no estaba estudiando. Y eso. Así que ahora estamos con el chinchín. Estos chicos, recuerden que significa dinero. Bueno, ahí tienen el dato, si quieren clases de idiomas, ahí tienen el dato con Guanchulo. Lamentablemente, nos quedamos sin tiempo en el programa. Mentira. Nos quedamos sin tiempo en el programa. Pero la dinámica, no alcanzó nada. No hicimos nada. Perdón, hablo mucho. Yo hablo mucho. La verdad es que estaba muy buena la conversa. Pero obviamente no nos vamos a ir sin antes darte este tiempo en pantalla para que dejes tus redes sociales, mandes algún mensaje. Proyectos. Que se viene para Guanchulo, en el claro, en los próximos meses, tus clases también, si las quieres promocionar. Te puedes ir a ver. En este momento es todo, todo, todo. Perfecto. Hola, soy Guanchulo. Nada, pues chiquillos, a las personas que están viendo este programa, los invito a seguir a La Lucha Libre Chilena. Hay mucho exponente, tenemos exponente ahora que están en el extranjero, Japón, Estados Unidos, México. Sigan, apoyen, apoyen a La Lucha Libre Chilena, apóyenme a mí, cómprenme poleras, ya. Clases, clases. Las clases apoyan a todos. ¿Dónde? ¿Dónde las poleras? ¿Dónde las clases? ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en mis redes sociales, me pueden encontrar como Guanchulo o Profesor Diego, ya. Son redes sociales diferentes, una tiene el enfoque de lucha libre y la otra de profesor, donde van a haber mucho material de profesor. Y apoyen a La Lucha Libre Chilena. La Lucha Libre Chilena la hacemos entre todos, así que por favor, apóyennos. Ahí estamos. Bien, bien. Mira, estoy en Japón. Tremendo invitado hoy día. Que ponga el video de esa foto, no, la otra. A ver, a ver. Esos son los papelitos que te tiran a ti en Japón. Serpentinas. Sí, serpentinas, eso yo dije Kamitepo. 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 Esos te lo tiran a ti para apoyarte. Y esa fue mi última lucha en Japón, en donde justo fue para Navidad. Y me llenaron el ring así para despedirme. Ah, qué bonito. Qué bonito. Oye, aquí la gente muy contenta con el capítulo de hoy. ¡Ay, qué bacán! El honor es que Guanchulo, muy simpático, mantenga ese mental. Así que bien. Sí. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Gracias por tu veras. No, gracias. Perdón por hablar tanto. Yo quería hacer la otra semana. No, para nada. ¿Cuánto te gusta? No, no, no. No, no. Espérate. Acá dice, ¿cuánto mucho aprender japonés? No. Si estudias conmigo, no. ¡Ah! ¡Bien daño! Ya te mire, babó, Karo. La tuya por si acaso. Pero nos vamos a despedir. ¡Mumadeno! Nos quedamos sin tiempo, obviamente, pero les recordamos que hay mucha más programación para todos ustedes a través de las pantallas de VX Esports. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. ¡Chau, chau! ¡Arigato! ¡Gracias! ¡Gracias!